Para que nos detallen todo lo que sucedió, tenemos a Raúl Semprún, él es el director de este medio de comunicación directo para Nueva Esparta, para Bajo la Lupa y para el Oriente y todo el país. Adelante, bienvenido. ¿Qué fue lo que sucedió? Saludos. Mira, sí, jefe de información, corrijo. Estamos, bueno, estamos acá en el diario, en una situación bastante, bastante terrible, lamentable, inestabilizada. Un mismo, dos motorizados pasaron por el frente del diario Versión Final, acá en Maracaibo. Uno de ellos arrojó un explosivo que se presume, de acuerdo con la información suministrada por algunos funcionarios de inteligencia del SEVIL y del 6CPC, habría sido una bomba Molotov. El tema es que la bomba Molotov cayó sobre un vehículo, sobre el tanque, prácticamente debajo del tanque de gasolina de uno de los cuatro carros que estaban en el estacionamiento. Esto generó o desencadenó la explosión de los cuatro vehículos. Se quemaron. Dos de los vehículos pertenecían a Neiro Palmar, uno a Neiro Palmar, quien es el jefe de investigación de versión final, y el otro a mi persona, Raúl Semprún, jefe de información. Un visitante, lastimosamente, también perdió su camioneta de aterios. Y el otro carro era de la empresa y estaba rotulado desde la empresa. En ese carro fue que cayó la bomba. Una situación bastante, bastante increíble. Nosotros decimos que, bueno, en el Estado de Zulia, por ejemplo, en el occidente venezolano, no recordamos un hecho que tenga estas características. Y la gran preocupación es que no tenemos certidumbre. Entonces, desconocemos cuáles pudieron haber sido las causas de este atentado mortal. Digo mortal porque bien pudieron acabar con vidas humanas. Afortunadamente, esto no ocurrió y afortunadamente ni siquiera hubo lesionados. A eso quería ir, si habían, ustedes han sido víctimas de alguna amenaza recientemente, qué tipo de publicaciones, porque tú sabes que eso siempre genera algún tipo de situaciones, puede generar. Nosotros estamos, digamos, en una línea que tiene que ver con el periodismo libre, con el periodismo de investigación, con el periodismo que desentierra, que procura mostrar lo que los demás no muestran. Siempre, por supuesto, con base en los preceptos básicos y éticos del periodismo, con fuentes, con datos, con expedientes, si correspondiera. De verdad que decir algún caso es complejo porque, bueno, hemos estado en esa línea. No queremos ser irresponsables tampoco y, bueno, pido que tengan comprensión. Hay una investigación iniciada. Nosotros sabemos, porque lo hemos vivido, no es la primera vez. El 3 de mayo hubo una incursión policial. Acá en versión final hubo un herido, apuntaron a la cabeza de algunos compañeros inquietos con armas de fuego y el tema está aquí, que la impunidad, la impunidad que mantiene. O sea, esas personas que incursionaron, esos funcionarios policiales que incursionaron en mayo, están libres. Y el tema es saber si efectivamente la investigación, si las pesquisas que van a realizar los órganos competentes van a dar con un resultado positivo. O sea, que recientemente en mayo... Porque hoy fueron cuatro carros. Ayer fue una incursión policial. ¿Mañana qué? Mañana vamos a esperar que maten a un compañero, que maten a mí, que maten a algún miembro del equipo de versión final. Esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo. El 3 de mayo, refresca qué fue lo que sucedió para que todo lo que está en sintonía se conecten porque, fíjate, después de eso vino esto. Una persecución policial al presidente de nuestra casa editora, Carlos Alango, nueve funcionarios del Cuerpo Bolivariano de Policía del Estado Zulia. Lo persiguieron haciéndole tiros desde una zona bastante lejana al periódico. Una persecución que terminó acá y que terminó con los funcionarios ingresando a la sede de versión final y apuntarlo a compañeros. Ahí hubo un frío, un acompañante de nuestro editor, presidente de editor, resultó herido en una acción bastante confusa porque esgrimían que los habían confundido con antisociales. El hecho es que no quedó claridad. Hubo un compromiso de llegar hasta el final de la pesquisa y estos nueve funcionarios, lo sé yo, que estoy en la calle, que maneja un poco la fuente de suceso, está muy tranquilo, muy tranquilo y ni siquiera hay una investigación. O sea, estaríamos hablando de impunidad. Raúl, ¿estaríamos hablando de impunidad? No, el monstruo de la impunidad, pero necesito recorregirte, la impunidad es un terrible monstruo arruinado, en el silencio cómplice, en la inacción del Estado rizolano. Más allá de que si es político o no, esa es la gran preocupación, porque como te decía, ¿cómo sé yo que mañana no me matan un compañero? Él les pregunta, ¿cómo sé yo que mañana yo estoy vivo? No lo sé. No lo sé porque no tienen certeza de qué es lo que pasa, porque nunca hay detenidos, porque nunca hay claridad en función de lo que está sucediendo. Oye, es un riesgo muy fuerte, ¿no? Sobre todo que, bueno, está señalando en manos de quién está la investigación en estos momentos, porque ya sucedió algo el 3 de mayo y sucede algo ahora el día de ayer. Ah, claro, no, mire, mire, sino que solamente estoy acá frente a los vehículos y están funcionarios del SEBIN realizando las pesquisas con, digamos, comisiones del cuerpo de bomberos de Maracaibo. Cada grupo, los voy a contar, siete funcionarios del SEBIN y cuatro de los bomberos. Cuatro de los bomberos en este momento allí, ¿correcto? Correcto, correcto. Ahora, ¿tendría alguna vinculación lo que pasó el 3 de mayo con este atentado, con este atentado que sufrió el periódico ayer? Desconocemos, desconocemos y sería bastante irresponsable decir que hay alguna conexión, porque en ningún momento en el anterior evento hubo ni siquiera un pronunciamiento de decir qué fue lo que pasó. En este caso no tenemos nada, o sea, partimos de cero. Partieron de cero. ¿Cómo han desarrollado ustedes su trabajo en medio de este tipo de presiones? Eso es lo más cuesta arriba, o sea, los compañeros llorando, compañeras, compañeros llorando por no saber qué es lo que pasa. Un estruendo en la redacción se sintió completo. Momentos de angustia, 45 minutos de terror. Es terrible, ¿no? Porque tú tienes que sobrevivir a esta situación puntual, más lo que ocurre en la calle. Esta crisis económica también calpicia al venezolano en líneas generales y estamos como que, como siempre, como que en un estado de ánimo que es cuesta arriba, pues, que no es el deber ser, ¿no? Esto se suma y es un condimento, ¿verdad?, agobiante. Hay que tener paciencia con los muchachos. Siempre nosotros, como representantes de la redacción, procurar interpretar lo que es su sentimiento para tratar de sacar el mejor periódico. Es bastante complejo. Sí, ¿y la recuperación ahora también de los carros, los vehículos? No tengo ningún tipo de expectativa de recuperar el vehículo. Lo confieso. No me detengo a lo que yo voy a seguir haciendo el periodismo que tengo que hacer. Las expectativas en relación con eso son ninguna. Ahora, ya veremos, ya veremos. Yo siempre lo digo, yo llegué 10 minutos antes de que explotaran. Yo pude ser una víctima de esta situación y no lo fui. Y le tengo que agradecer a Dios por esto. Claro, claro. De verdad que sí, esa parte. Las autoridades regionales, el gobernador se ha pronunciado, las municipales se han acercado hasta ustedes, han recibido apoyo, llamada. Hasta ayer el gobernador no se ha pronunciado al respecto. La alcaldesa de Maracaibo y Benítez Rosales tampoco. Solo Viaggio Parisi, secretario de Seguridad y Orden Público, con un escurso tuit, decía que comisiones del SEBI y del SEIS estaban realizando pesquisas relacionadas con este atentado. Ese director, disculpa, disculpa, ¿Ese director de seguridad que me menciona es municipal o regional? Es secretario de Seguridad regional. Ah, el del gobernador Arias Cárdenas, ¿correcto? Correcto, correcto. Solamente un Twitter fue lo que envió. Hasta ayer, yo no he revisado, de verdad voy a estar llegando al periódico. No puedo ser responsable en ese sentido. Es decir que hoy ya se pronunció, pero ayer no. ¿De cuántos empleados estamos hablando en ese diario? ¿Cómo? ¿Aproximadamente cuántas personas trabajan en ese diario? Estamos hablando de unas 280 personas. Conforme en el personal, incluyendo todos los departamentos de mantenimiento, rotativa, diseño, fotografía, redacción, finanzas, cobro, lo que es el departamento de tecnología. O sea, todos los departamentos aproximadamente 280. 280. 280 personas. ¿Y todas fueron hoy a trabajar o algunas...? Sí, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Estamos comprometidos con el periodismo libre y procurando pues hacernos su trabajo. Mucha valentía de mis compañeros. Eso, digamos, me simula a seguir, a no plaquear y en eso andamos. Bueno, nosotros queremos que le expresen nuestra solidaridad desde aquí, desde la isla de Margarita, desde este espacio bajo la lupa extensiva para ustedes porque estuvimos anoche hasta tarde ubicándolos para que hoy tuvieran una voz aquí porque, bueno, así la distancia se acortan con el tema de enlazar información. Y sobre todo entre medios de comunicación tan necesarios en este momento. Claro, muchísimas gracias por el apoyo, por las palabras y, bueno, seguir adelante. Ahora, Raúl, en cuanto al papel, la Fundación Maneiro les ha despachado papel. ¿Cómo están haciendo con la tinta, adquiriendo todo lo necesario para imprimir un diario? Como todos los medios, maniobramos, maniobramos permanentemente. En nuestro periódico, por, digamos, el número de páginas normal son las 32 páginas. Y, lastimosamente, ahorita estamos a 24. Hay momentos en los que podemos aumentar el número de páginas de acuerdo con lo que es el flujo de la distribución. Pero es incierto. Es una maniobra permanente la que se tiene que tener para poder acceder al papel.